Yo para conquistarla, organicé un show en Tijuana y ella fue como mi guía turística y me llevó a varios lugares. Uno de esos lugares se llama... ¡Un aplauso a las chicas del con... Quiero saber qué es... Pues es lo que se le conoce como un table dance, que es muy famoso porque es el más grande de Latinoamérica, tengo entendido, y la verdad es que... Cuatro pisos. O sea, para conocerte te llevo... Me han dicho. O sea, después de muchos lugares. O sea, fuimos a cenar, luego fuimos a otro lugar. Además, ¿cómo lo han de haber tratado? Si tiene ojito rasgado, llega el con... Es como si fuera el dueño. Sí, dijeron, este es asiático, obviamente. Trae dinero. Nacido en Iztapalapa, pero desarrollado en Villacuapa. Ya díganme la verdad, ¿quién canceló? ¿Quién canceló? ¿De qué hablas, Mauricio? Tú siempre vas a ser nuestra primera opción. Sí, yo soy su primera opción siempre. Desde siempre. Pero oye, es verdad que ya eres parte de la familia disfuncional de Mecaigo de Río. ¡Ajole! Se hizo una encuesta ardua. 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 La gente participó, gente de Colombia, de Nueva York, de Miami. Oye, ¿tuviste varios shows este fin de semana? Platícame un poquito de esa idea. Tuve una semana interesante de tourcito, de stand-up. Y bien cansado, la verdad. ¿Ahorita todavía tienes fechas o ya? Yo ya tengo fechas, me queda todavía el... ¿Fuiste a Aguascalientes o a San Luis Potosí? A Aguascalientes, San Luis Potosí. Sí, empezamos en Interlomas, que para mí es dar tour. Ya más de una hora. Ya es gira. Ya es gira. Ya es gira. Interlomas, luego Aguascalientes, luego San Luis Potosí, luego Zacatecas, luego Querétaro, ahora Chihuahua y ahora vamos a Ciudad Juárez y Ciudad de México. En Chihuahua te vi bailando de cachetito con otro sombrerudo. Es que no se sabe en el chisme, pero yo cuando vamos de tour, normalmente si acabamos temprano el show, les digo, a mí llévenme un lugar de banda, ya sabes que me gusta la banda. Entonces llegamos al lugar este, estaba muy bonito la verdad, y de repente empezamos a ver a los sombrerudos, todos como que varios, pero no había mujeres. Entonces dijimos, está curioso, está curioso el lugar. A vivir la experiencia, ¿por qué no? Y de repente empezó la música y vemos cómo empiezan a bailar, pues entre ellos. Y dijiste, pues nos quedamos, ya estamos aquí. Claro, hay que vivir la experiencia y sus más y más consecuencias. Hay que vivirla completa. Tú eres muy de vivir las cosas muy intensas. Háblame del primer beso con Carlita, tu futura esposa. Esa historia está bonita. Es tierna. Es una historia tierna. ¿Tú te sabes la historia de mi primer beso con Carlita? Me gustaría saberla. Cuando Carlita y yo nos conocimos en la Ciudad de México. Nos conocimos acá en la Ciudad de México, pero ella era de Tijuana. Entonces yo para... Sí, claro. Bueno, es de Tijuana. Yo para conquistarla, organicé un show en Tijuana. Y ella fue como mi guía turística y me llevó a varios lugares. Uno de esos lugares se llama... Un aplauso a las chicas del Kong. Quiero saber qué es el Kong. El Kong es lo que se le conoce como un table dance, que es muy famoso porque es el más grande de Latinoamérica, tengo entendido. Y la verdad es que... Cuatro pisos. O sea, para conocerte te llevo... Me han dicho. O sea, después de muchos lugares. O sea, fuimos a cenar, luego fuimos a otro lugar. Además, ¿cómo lo han de haber tratado? Si tiene ojito rasgado, llega al cong, es como si fuera el dueño. Sí, dijeron, este es asiático, obviamente. Trae dinero. Pensaron que traía yo llenes. ¿Pero cómo se le ocurrió a ella en tus primeras cintas llevarte un table? No, es parte del tour turístico de... El tour turístico. Pero si estás conociendo a alguien, está raro, ¿no? No, porque ella no lo estaba ligando. ¿No te estaba ligando? No, ella no. No, ella era como, ah, viene un comediante, le voy a dar el tour de Tijuana. Y te voy a decir algo. Sí, porque si ligarían, no. Además, está el rumor de que las damas ahí ganan mucho dinero. ¿Dónde está la dirección? Es fino, es fino. ¿Dónde es? Es ahí en el mero centro de Tijuana. Y entonces ella me llevó y de repente estábamos en las piernas de una bailarina exótica. Los dos. Los dos. Y pues en eso ella dijo, oigan, ¿ustedes qué? ¿Son novios? ¿Están saliendo o qué está pasando? Y dijimos, no, pues es la primera vez que convivimos aquí en Tijuana. Y ella empezó como, a ver, dense un beso. Entonces empezó a juntar. Entonces teníamos, pesó en oreja en ese momento. Eso venía incluido en el tour. En el tour, no, ese no. Eso pagó. Y de repente. Pesó en oreja. Pesó en oreja. Y nuestros labios superiores se juntaron. Ay, Mauricio Nieto, superior. O sea, los de la cara, pues. Se juntaron. Se juntaron. Y en ese momento dije, me voy a casar con esta mujer. O sea, imagínate. Imagínense esa imagen. Sí, sí. Ella, evidentemente desnuda, con los pechos al aire. Mira, ven, supongamos que Fais es una bailarina exótica. De hecho, hay quien dice que el pezón de la chava era más grande que la oreja de Mau. Tú y yo somos Carlita y yo. Entonces, de repente, ella como que nos juntaba así. 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 Y ahí, ahí hubo beso. Y ahí fue el beso. Y ese fue nuestro primer beso de amor. Y ya se van a casar. Y ya nos vamos a casar. Quería retomar esta historia moraleja. Esposas, novias. No está nada mal que convivan en un table con sus parejas. Ay, no. Lleven a sus esposos, chicas. A que les bailen mujeres exóticas. Eso refuerza la relación. Que también te voy a decir algo. Pero, lo que decía Mariana, no estaría, no está nada mal que también sea una primera cita, te voy a decir. ¿Por qué? Porque ves cómo se comporta el tipo con diferentes damas, cómo se desenvuelve en ese ambiente. Ves si es respetuoso, si es un caballero, si es un patán, si les gritas, ¿sabes? Mejor al cine. O sea, sí, pero... Oye, a ver, mi pregunta a todos los estandoperos. ¿Qué eras antes de ser estandopero? ¿A qué te dedicabas? Yo trabajé en una agencia de publicidad, pero antes también preparaba comida en un hospital. ¿Ah, sí? En la cafetería de un hospital me tocó preparar comida. Ah, esa yo no sabía. Y antes de eso también trabajaba yo en las barras de fiestas. O sea, yo preparaba... Los drinks. Los drinks en fiestas. Como yo no era guapo, entonces yo no servía para bailar. Pero bailas muy bien, ¿eh? Sí, pero en aquel entonces lo que querían era atracción para las chavillas. Claro. Entonces, como yo no era atracción, pues yo me tocaba servir chupes. Y de tu último trabajo a estandopero, ¿en qué momento decidiste cambiarte y dejar tu profesión o lo que estabas haciendo por meterte a los escenarios? Porque yo empecé a escribir y de repente como que la escritura, como sabrán los escritores de estos programas, hacen monólogos, hacen chistines, crean dinámicas. Yo hacía eso también. Eras creativo. Era creativo. Y de repente empecé a escribir como para mí y dije, creo que me gusta más la experiencia de utilizar el material que escribo para mí que para alguien más. Que mira, acabamos de ver un show tuyo, toda la familia disfuncional. Me pareces de los mejores estandoperos de este país. Y no porque seas mi amigo, lo digo de verdad. Pero cuando nosotros vemos a estos artistas en un escenario, hacen su rutina, decimos, es que este güey ha de comer y ha de la risa. Ha de vivir con él, ha de ser todo de risa. Pero no, es un trabajo que se va haciendo poco a poco. Me gustaría que me platicaras un poquito de ese show para una marca deportiva. El show más corto de Mauricio Nieto. Estás bien menso. Me da gusto que hicieron investigación. De mercado. Ahí te va. Todo comenzó por avaricia, me atrevo a decir, porque el amigo que me contrató, que fue... Un amigo te contrató. Mi amigo estaba en una agencia de publicidad. Sí. Que ya ves que las agencias son muchas veces intermediarios. Entre artistas. Y ellos dijeron, queremos a Mau Nieto, entonces, ¿cuánto va a costar? Yo nunca me enteré cuánto cobró él. Pero yo le pregunté, oye, ¿de qué es el evento? Porque normalmente mi rutina o los shows de stand-up, pues, tienden a ser soeses, vulgares, humor negro, que no es para toda la familia ni para todo momento. Ajá. Mi amigo dijo, no te preocupes, es una carrera para la empresa de las tres rayitas. Rayitas. Que es la que te tiene bloqueado en todas las plataformas a raíz de este show. Siento que nos bloqueamos mutuamente. Sí, o sea, no, no, ya casi, ya no uso ropa de esa marca. O sea, mira, para que no digan que... Fue un trauma. Sí. No digo que esté fea. No, no, no. De hecho, me encanta la ropa. Pero sí es un trauma. Pero sí fue un trauma que tuvimos entre la marca y yo. Que igual ya lo... Ya lo estamos superando. Ya lo estamos superando. Pero te voy a decir algo. Entonces, lo que pasó es que llegué y era una carrera de... No, era un evento de runners, un nocturno. Entonces, todos venían de correr y venían con sus carreolas y venían viejitas corriendo. Los papás con los niños, bla, bla, bla. Eso era muy familiar. Y yo, uno de los primeros chistes que me subí a decir... No me acuerdo cuál era, pero muy vulgar. Minuto uno. Y en eso se escuchó un silencio horrible. Total. Y alguien del público empieza a gritar, ¡ay, niños, bájenlo! Eso incentivó a la banda que empezaran, ¡sí, bájenlo! Empezaron a chiflar y a chiflar. Y llegó mi manager en aquel entonces, que es uno de mis mejores amigos. ¿Pero ya eras famoso, famoso, famoso? No era famoso, famoso. O sea, empezaba... Sí, todavía no sabían de qué... Quien lo quería subir era su amigo, evidentemente, porque era fan de su show. Pero cuando vas a una carrera de 10, 15 kilómetros, ¿quieres llegar a celebrar con...? No, no hay que... A escuchar un show de estando para el aire libre. ¿Quieres llegar a ver, a escuchar a la sonora dinamita, a la... No sé, a... Sí, a Dana Paola. A Dana Paola, a los amigos invisibles. Claro, fiesta. Perfiles. 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 Tal vez no. Ah, bueno. Pero... ¿Cómo no? Pero... Te voy a bajar también aquí. Bueno, que perfiles se podría reunir como mocedades también ya. Estaría padre, ¿no? Estaría bueno. Si deja dinero, yo jalo. Si es que todos siguen vivos, estaría padre. Ay, no te hablas. Si te llevo seis meses, Mauricio. Estaría bonito. Un reencuentro de perfiles. Oye, bueno. ¿Cuánto duraba tu rutina? Me habían contratado por 40 minutos o 30 minutos. ¿Cuánto duró? Me bajaron a los cinco minutos. Oye, ¿y te pagaron? Sí, me pagaron. Sí, porque fue la gasolina y todo. No, o sea, me pagaron porque el deal fue en el stand-up. Normalmente lo que procuramos es, si ya viste mi show y lo quieres contratar, me pagas antes para cerrar la fecha el 50%, el día del evento el otro 50%. Ah, muy bien. ¿No? Sí, la verdad es que ya tengo muy sobado ese trauma y también yo me disculpé a mí mismo por haber aceptado algo por dinero y no por el bien de la marca. Ahora, ¿qué checas? Que sea un lugar donde se haga stand-up, que no haya niños. Que no haya niños. Que haya alcohol. Sí, y por ejemplo, una vez me contrataron para los 60, 70 años de un señor, era una familia judía, y yo me acuerdo que les dije, ¿pero les gusta el humor fuerte o va a haber puro señor de 60 años judío que no lo van a querer? Pero si no le caigo bien. Si no se van a precindar, pero que igual no les caigo bien. Entonces me dijeron, sí, porque muchos de los invitados son jóvenes. Y llegué y sí, al que menos le dio risa fue al cumpleañero, pero los demás se la pasaron bien. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fais y quiero invitarlos a que activen la campanita, a que se suscriban para que disfruten todos los contenidos que Unicable trae para ustedes y disfruten también de los momentos de Faisy Nights.